¡Hola amigos! ¿Cómo están? Yo soy Liz y bienvenidos a este nuevo video en Caminos Literarios. Amigos, el día de hoy he venido para hablar, y más que hablar, para leer algunas frases de... Llámame por tu nombre de Andrea Simán. ¿Por qué vengo a leer algunas frases y no a hacer una reseña netamente del libro? Porque yo creo que el libro ya ha sido reseñado muchísimas veces, se ha hablado mucho de este libro. De hecho, este no es un libro boom de este año, es un libro que estuvo muy, muy visto, leído en el año 2018, 17... Oye, no recuerdo bien. No recuerdo bien, pero sé que hace un par de años, hace unos dos años, fue muy sonado y muchísima gente lo leyó. Y yo no suelo ser de las personas que leen libros que están en el boom de manera inmediata. Es decir, yo espero que a todo el mundo se le pase toda la emoción con el libro que está leyendo. Y después de eso, después de un tiempo, digo, a ver, trepa a ver qué hay, qué no hay. En algunas ocasiones, en otras, obviamente no. Y digo, qué chévere, qué bacán, que a la gente le gusta el libro, y no me lo leo. Pero, con Llámame por tu nombre de Andrea Simán, sí tenía ganas de leerlo. Voy a decir algo muy clave en este punto. Es que yo no me he visto la película en la que se encuentra la película basada en el libro. Y tampoco me he leído la segunda parte. Así que, básicamente, esta es mi experiencia primaria con el libro. Y voy a hablar muy, muy resumidamente de lo que me pareció el libro. El libro cuenta una historia de verano de amor entre Elio y Oliver en Italia. Así que nos cuenta un poco el descubrimiento de Elio frente a su orientación. Y también el descubrimiento de Oliver frente a la relación que tiene con Elio. Es una relación que, en algunos casos, a mí me generó un... Por algunas cosas. Sobre todo porque existe una relación de un menor de edad con un mayor de edad. Yo tenía un chichi ahí, pero en el fondo me gustó muchísimo cómo se llevó la historia. Muchas de las frases que existen en este libro me llenaron muchísimo. Así que, no voy a decir que es un libro que me encantó de por vida. Porque en algún punto lo sentí lento. Hay una parte de la historia en la que me parece súper, súper lento. Súper aburrido. Siento que no sucede nada. Me tomó muchísimo tiempo como que continuarla. No es que fue un libro que me lo leí súper mega que rápido. Y que, ay, que lo disfruté y que no podía dejar de leer. No, realmente fue un libro que me lo leí lentamente. Que es lo que les digo. Hubo un espacio de tiempo en donde no podía avanzar con la historia. Y tuve que dejarlo. Y después, obviamente, retomarlo. Pero lo pude terminar. Y he venido con esta mini, extra mini reseña. A leerles algunas de las frases que me gustaron. Porque, como les digo. Una de las cosas que más me gustó del libro es que está llena de frases muy bonitas. Así que vamos a comenzar con esta lectura de frases. Llámame por tu nombre de Andrea Simán. Algunas son largas, otras son cortas. Pero les voy a ir dejando el texto por aquí. Para que ustedes lo lean y lo disfruten. La primera frase se encuentra en la página 27. Y dice. Tan solo callo. No digas nada y si no puedes decir sí, tampoco digas no. Di luego. El luego es muy importante dentro de la historia. Porque suceden muchas cosas, muchos actos alrededor de esta palabra. Así que es una de las razones por las que me gustó esta frase. Y es una de las primerísimas que me gusta. Esta frase está en la página 61. Y dice así. Contagiaba todo lo que tocaba. Una simple palabra, una mirada y me llevaba al cielo. Al fin y al cabo, ser así de feliz quizás no fuese tan difícil. Todo lo que debía hacer era buscar una fuente de felicidad en mí mismo y no esperar a que los demás me la propiciasen la próxima vez. Otra de las frases que me encanta es la siguiente. Creo que toda esta clementización, dijo, es encantadora. Aunque no llego a comprender cómo tu metáfora puede ayudarnos a entender quiénes somos, qué queremos, a dónde nos dirigimos de distinta forma que el vino que estamos bebiendo. Sin embargo, si el trabajo de la poesía, al igual que la del vino, es ayudarnos a ver doble, entonces propongo hacer otro brindis hasta que hayamos bebido tanto que veamos el mundo con cuatro ojos. Y si no tenemos cuidado, hasta con ocho. Voy a finalizar con una de las últimas frases que me gusta muchísimo de este libro. Porque como les dije, lo ideal de este video no es venirles a hablar al 100% del libro, sino leerles algunas de las frases que más me gustaron. Y que, de paso, si es que a ustedes les parece interesante, si es que alguna de estas frases les gusta y quisieran leer el contexto de cómo se desarrolla, pues animen a leer el libro. Así que voy a ir con esta siguiente frase que dice... Quería decirle que eso parecía que no iba a llegar nunca. No podrán deshacerlo, ni desescribirlo, ni desvivirlo, o volver a vivir. Simplemente está ahí, incrustado. Como la imagen estática de las luciérnagas sobre un campo estival al atardecer que parece decir una y otra vez. Podía haber sido así. Pero volver atrás es falso. Pasar página es falso. Mirar hacia otro lado es falso. Intentar reparar todo lo que es falso resulta igualmente falso. Su vida es como un eco incoherente, enterrado para siempre en una cámara mitraica sellada. Silencio. Uf. Terminamos con ese silencio, amigos, porque al final este libro te deja un pequeño silencio en tu vida, una pequeña desazón cuando lees el final, porque yo me esperaba otro final. Quería un final, quería otro final para los personajes. Yo no sé qué cuente el segundo libro. Espero que no me arruine la historia, realmente. Porque hasta aquí está muy bien. Posiblemente no me lo lea muy pronto. Primero porque estamos en cuarentena y estamos encerrados y yo ya no puedo con todo este encierro porque todo está... Ok. Espero, amigos, que les haya gustado este video. Sé que no es un video muy habitual a los que suelo hacer porque suelo hacer muchas reseñas, pero esto va a venir así, como que con videos no tan habituales de vez en cuando porque el solo hacer reseñas en este punto como que no, no, necesitamos algo más. Así que como necesitamos algo más, vamos a ver más cosas, amigos. Y como tengo más tiempo, pues me dedico a grabar otro tipo de videos. Avísenme si ustedes se han leído ya este libro o si se lo van a leer o si se lo quieren leer o si se lo piensan leer o si les pareció muy interesante para leérselos. Y nos vemos en un siguiente video. Cuídense muchísimo, por favor, cuídense un montón. Si no tienen que salir, no salgan. De verdad, si no tienen que salir de la casa, no salgan. Así evitamos que todo colapse mucho más. Así que con los treinta y pico días de cuarentena que ya llevamos en este país, un abrazo y un beso para todos. Nos vemos en un siguiente video. ¡Chao! Paréntesis, ¿no es que no puedo con el encierro? En realidad sí puedo, amigos, con el encierro porque paso la mayor parte del tiempo encerrada, sobre todo los primeros meses del año. Sí, porque me gusta estar trabajando desde mi casa, desde mi cuarto. Pero hay un punto a nivel social que digo ya, ya basta, basta. Hay gente que necesita salir, hay muchísimas cosas que tienen que comenzar a darse y no se están dando y me pongo así.